¡Más nunca! ¡Chusma! Pitas una pasta en un restaurante italiano que sancocharon los tomates por horas y les pusieron todos estos ingredientes, todas estas especias para sancochar horas y horas y macerar horas y horas para que tú vengas a pedir que le eches mayonesa ¡Chusma! Barriotera, pobre tona ¿Y tú, Chusma? ¡Ay, hay mayonesa! La tiran de finos yendo para el restaurante italiano ¿Cómo tú le vas a echar mayonesa a la pasta? No es que esto es un plato europeo con finas especias y ustedes no saben lo que es una especie ¿Ustedes creen que una especie es una especie? No una especie es una cosa deliciosa que le da sabor y culmé ¡Más nunca le eches mayonesa a la pasta! ¡Chusma! ¡Pobretón! ¿Quiere saber si alguien es pobre y marginal? ¡Míralo comiendo pasta! ¡Chame la mayonesa! ¡Divóciate! ¡No salgas más! ¡Invita a la mujer esa que te gusta a comer pasta! ¡Y nada más que pida mayonesa la descartas! ¡Ese es menos que lo ha preparado! ¡Chusma, pobre tona!